¡Aleluya! 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 Que la palabra de Dios, a mi de mi corazón, a mi de tu corazón, que en ella vente, aleluya, aleluya, aleluya. Que la palabra de Dios, a mi de tu corazón, que en ella vente, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.